Que como estamos en la semana mundial de lactancia materna, entonces tenemos que dar a conocer justamente los derechos a las mujeres lactantes, a las mujeres que están embarazadas actualmente y que prontamente van a dar de lactar. Porque es importante, dado que el hecho de poder dar de lactar a tu bebé va a ser una conexión directa con ellos. Entonces tiene que tener el apoyo del Estado y de la sociedad. Porque todos buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada Maida Mendoza, abogada especialista en derecho de familia. Muchas gracias, doctora. Como es Azcatiúja, mucho gusto poder compartir con tu público el día de hoy. Así es, y estamos en la semana de la lactancia materna exclusiva y las madres de familia, la población en general, tienen que conocer cuáles son mis derechos. ¿Cuáles son mis derechos como una mujer embarazada o como una mujer que está dando de lactar a su bebé? Claro que sí. Esta semana es muy importante y hay que tomar en consideración, hay que concientizar la importancia de la lactancia, Katiuska. Y también es importante, y como siempre menciono, que el conocimiento es poder. Y si nos enfocamos en la parte legal, vamos a poder amparar también estos derechos como conociéndolos. Y de esa manera, pues, tenemos una ley bastante importante, que es la 29.896, que habla justamente de la implementación de los lactarios. Si bien es cierto, esta ley es del año 2012, pero hay que considerar que como estamos en la semana mundial de lactancia materna, entonces tenemos que dar a conocer justamente los derechos a las mujeres lactantes, a las mujeres que están embarazadas actualmente y que prontamente van a dar de lactar. Porque es importante, dado que el hecho de poder dar de lactar a tu bebé va a ser una conexión directa con ellos. Entonces, tiene que tener el apoyo del Estado y de la sociedad. Hay que considerar, Katiuska, que tenemos un artículo en la Constitución, que es el artículo 1, que habla de la defensa de la persona y de su dignidad. ¿Y quién debe de darlo? En este caso, el Estado y la sociedad. Y qué mejor, incluso en este artículo, también en el artículo número 4, artículo 4 de la Constitución, menciona también que esto incumbe a la sociedad y al Estado respecto a los niños y adolescentes, ¿no? Ahí acá hablamos de los lactantes también, de las madres, mujeres incluso, y de los adultos mayores en abandono. Entonces, hablamos de personas vulnerables y tienen que ser protegidos con sus derechos. Y es más, Katiuska, a veces pensamos que un derecho es un favor que nos brinda el Estado, cuando no es así. Un derecho es lo que nos corresponde, constitucionalmente incluso nos corresponde el derecho. Por tanto, esta ley nos habla justamente de estos lactarios. ¿Qué son los lactarios? Son espacios acondicionados para poder extraerse la leche materna y poder llegar a casa y darle esta leche al bebé. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría que ser este espacio? Pero para el tiempo hay que ver también el espacio acondicionado, un lugar iluminado, un lugar aseado, un lugar ventilado, un lugar en el que haya un lavadero, un espacio, incluso una conservadora para poder conservar esa leche. ¿Qué sucede? A veces las mujeres, por vergüenza, ¿por qué dirá mi empleador? Pues acumulamos la leche y cuando esta leche es valiosísima para nuestro bebé. Entonces, es necesario que el Estado promueva esta situación, este espacio y también promueva a las instituciones públicas y privadas a que tengan este espacio que acabo de mencionar para que pueda ser tomado en cuenta como un derecho incluso al bebé, ¿no? Que se cumplan con los derechos de las mujeres que están dando de lactar, pero también con las mujeres embarazadas. Hubo un caso bastante resaltante en la política nacional del congresista Edgar Tello, que lamentablemente tuvo un pésimo trato, incurrió incluso en un presunto delito, una investigación que él ya está afrontando por parte de la Fiscalía, de poder maltratar psicológicamente a una trabajadora de su despacho que estaba embarazada. No le permitía ir al baño, por ejemplo, cuando sabemos que las mujeres que están embarazadas necesitan ir constantemente al baño, es un tema fisiológico, biológico. Y otro tipo de prohibiciones que se le daba a una mujer que ya estaba a punto de dar a luz, doctora. Sí, y es más, imagínense, sucede esto en el Estado, también en entidades privadas, puede pasar lo mismo y hay mucho abuso con las mujeres embarazadas, lo cual no se puede permitir. Por eso que el día de hoy estamos para poder brindar esta información y que puedan ampararse legalmente, brindando todos los alcances legales, Catiusca, porque es importante lo que mencionas. No solamente la persona quien ya dio a luz, sino también la que se encuentra embarazada, la que está en estado de gestación. Tiene derechos, claro que sí, incluso ahora también hay bonos de lactancia que brinda salud, que el Estado justamente está respaldando esta situación porque lo que se busca, y bien claro sabemos que la maternidad es muy bonita, es muy agradable y tiene que uno saber vivirla también dentro de este estado de gestación. Pero no es bueno que en el ámbito laboral, pues haya una afectación directa a la persona y también en este caso al concebido. Así que tomemos en cuenta que esta personita que está aquí adentro también es persona, entonces estaría perjudicando también a la madre y también al niño. Así es. Ahora, ¿cuándo podríamos considerar que es hostigamiento laboral a la mujer embarazada o a la madre que está lactando? Bien, hay que considerar que el hostigamiento laboral tiene que ser constante, sistemático, y hay que tomar en consideración también que se tome en cuenta como un hostigamiento, porque tiene que ser, bien claro el nombre lo dice, tiene que ser constante. Cuando uno toma en cuenta ello, no solamente es decir, me está hostigando mi empleador, sino también tiene que tener las pruebas. Y siempre menciono ello porque a veces me lo expresan, pero no hay un video, no hay un WhatsApp, porque a veces hay WhatsApp grupales del centro laboral y te indican y te presionan ahí. Y entonces todo eso también es una prueba más para que se tome en consideración. En el caso de embarazadas sí existe mucho abuso, no en todas las empresas, no en todas las entidades públicas o privadas, pero existe mucho abuso o incluso buscan situaciones de despido, lo cual no corresponde. Pero más aún cuando ya es momento de que retorne de casa, porque ya descansó los días que correspondían, y viene, pero dentro del mismo tiene un bebé de por medio y tiene justamente que dar de lactar. Y cuando da de lactar no le permiten el espacio. ¿Cuánto tiempo? Dijimos una hora. Puede ser 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos durante todo el transcurso del horario laboral, ¿no? O puede ser 30 minutos, 30 minutos, o puede ser la hora que corresponda. Pero tiene que darse, ¿por qué? Porque estamos promoviendo así a nuestras trabajadoras a que puedan estar felices y estar contentas y llevar justamente ya refrigerada esa leche a casa que le va a hacer muy bien al bebé. Y así también, como dicen, que la leche materna pues tiene muchas vitaminas, muchas proteínas de por medio. Entonces, eso también va a ayudar que el bebé no se enferme constantemente. Entonces, hay un motivo o hay otro motivo que la trabajadora va a estar contenta y va a sentir que se está respetando sus derechos. Así es. Por eso vamos a conversar con la población que está conectada aquí en Radio Exitosa a través del número de WhatsApp, 940-800-800. ¿Cuáles son mis derechos como mujer embarazada, como una mujer que está dando de lactar a su bebé? 940-800-800. Ahora, cuando uno es madre y cuando el bebé está en los primeros meses de vida, hay algún tipo de situaciones de riesgo por parte de su salud, ¿no? ¿Es válido que pida permiso de repente si es que el bebé se enferma, si no tiene quien la pueda apoyar en llevar a este bebé que es muy cercano pues a la madre en los primeros meses de vida? Por supuesto que sí. Hay ciertos beneficios que hay que tomar en consideración, no solamente por el hecho que la trabajadora descansó en su etapa de gestación o tuvo el descanso correspondiente por ley, no quiere decir que no va a estar salvaguardando la vida del bebé. Incluso, Catiusca, hay que considerar que hay mujeres embarazadas que dieron a luz y están solas, sin el papá al lado, sin la persona que pueda colaborar e incluso el apoyo económico, la colaboración, por así decirlo, familiar entre ambos, ella trabajando y el papá no ha habido. Y que el empleador le diga, no puedes faltar porque te voy a hacer el descuento debido, en este caso hay que tomar en consideración la flexibilidad en el derecho de familia. Muy aparte del ámbito laboral, del régimen laboral que puedan tener también cada empresa, hay que considerar también el derecho de la persona. Ustedes tienen a una trabajadora contenta, va a rendir muy bien en el trabajo. Hay que considerar ese punto. Y otro detalle más importante que también me gustaría comentarlo es sobre este bono de lactancia. Hay que considerar que muy aparte de los beneficios laborales que puedan haber, tenemos también el salud que brinda un monto de 820 soles por cada menor. En caso haya gestación múltiple, por cada bebé sería el monto de 820 soles y para ello pues tiene que estar al día en los pagos de aportes a E-Salud, presentar en este caso el DNI de por medio también y llenar también un formulario que justamente salud brinda. Se puede hacer de manera virtual o de manera presencial. Entonces de esa manera podría ser que tendrían un beneficio adicional. Tomemos en consideración que la madre en este caso, quien ya dio a luz, quien ya tuvo una situación de embarazo y le fue bien, hay que considerar que también tiene la etapa de ser mamá y está iniciando esa etapa. Considerando que en este caso el lactario o el espacio de lactancia no es por un mes, no es por dos meses, corresponde incluso por 24 meses del bebé. Entonces si el nacido nació el día de hoy contamos 24 meses, pero quizá la mamá diga no, voy a dar de lactar a mi hijo solamente 6 meses o solamente 8 meses o un año, entonces sobre ello se considera el espacio durante ese tiempo. Se respeta, depende de lo que la mamá requiera. A veces dicen no tengo ya lechecita materna y necesito solamente este tiempo y voy a complementarlo con la fórmula o con las comidas. Entonces, pero el máximo de tiempo son 24 meses. Ahora, si no está respetando mi derecho, tanto de la hora, de este espacio, de este lactario, ¿dónde puedo hacer mi denuncia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué paso a seguir? Bien, es importante tomar en consideración este punto. Nosotros sabemos que existen leyes y tienen que ser respetadas. Al no respetarse estas leyes, tenemos que acudir al Ministerio de Trabajo. Pero además, si hablamos de este punto, de este derecho de la lactancia, hay que considerar que también la dirección especial, en este caso, es el Ministerio de la Mujer quien tiene que hacer justamente el monitoreo del mismo conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y también se involucra el Ministerio de Salud de alguna forma para poder implementar estos lactarios y estos espacios y también ejercer el derecho debido. Porque el derecho, como mencionaba, es el derecho que se exige y lo que corresponde. Si las empresas privadas o públicas quieren abusar del derecho de la mujer o el derecho de la embarazada o de la persona quien quiere extraer la leche materna y no tiene un espacio debido, cuando indican que cuando existe un lugar donde hayan 20 mujeres, por lo menos trabajadoras, ahí tiene que implementarse este espacio. O sea, hay que considerar también esto. No es que ahora yo voy a mi trabajo y veo que no tengo un espacio para poder lactar o extraer la leche. No, es mínimo, tiene que haber 20 mujeres trabajando en ese lugar, en esa empresa o en esa entidad pública. Así es. Si trabajo en la informalidad porque es la realidad de muchas mujeres donde no están en planilla, ¿puedo hacer mi denuncia también? Bien, es un punto importante. Si hablamos del tema de lactancia y hay una empresa y trabajo por servicio nada más, tengo el espacio de esa hora del día para poder también extraer la leche materna. ¿Ya? Así que en ese caso sí puedo realizar la denuncia, en caso no me lo permitan porque es para la mujer en general. Así es. Correcto. Vamos a recordar cuál es el número telefónico de Radio Exitosa. 940-800-800. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna Exclusiva estamos abordando ese tema. Los derechos de las mujeres que están dando de lactar a su bebé en los primeros meses de vida y además en las mujeres embarazadas. Como yo le hemos comentado con el caso de esta trabajadora del congresista, Edgar Tello, que ya está siendo investigado por el Ministerio Público, por hostigamiento, además por afectación a su salud y a la vida de su bebé. Una de las prohibiciones era no ir al baño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos casos donde los jefes o los trabajadores se ponen bastante fastidiosos con la mujer embarazada, con comentarios despectivos, con la prohibición de que vayan al baño, por ejemplo, o de que se les antoje algunas comidas y quizás puedan probar algo en horario laboral? Es casi importante el conocimiento legal. A veces nosotros como mujeres queremos hacer muchas más cosas profesionalmente o en el ámbito que uno se encuentre. Y lamentablemente nos encontramos no con el jefe, no con el gerente, no con la persona que está, digamos, arriba nuestro, sino nos encontramos con personas. Y las personas deben saber que tienen que respetar los derechos de los demás. Y es un derecho propio el hecho de no ser vulnerada o vulnerado. En el caso de la mujer trabajadora, tiene sus derechos, pero también si no los conoce y desconoce. Incluso a veces nos dicen, estoy años así, he tenido tres hijos y durante todo este tiempo he tenido maltrato, durante todos mis embarazos. Humillaciones, comentarios despectivos. Incluso los puestos que he podido obtener, no los he podido obtener a pesar que tengo mi maestría, tengo mi doctorado, no he podido porque me han limitado por el solo hecho de ser mujer. Entonces, el empoderamiento no se trata en este caso de que yo soy más que él. No, es también conocer y tener poder. Y en este caso, el poder legal es importantísimo ante esta situación. Es por eso que estos espacios de difusión ayudan a que muchas mujeres trabajadoras, muchas mujeres lactantes, muchas mujeres embarazadas puedan conocer sus derechos. Incluso, Catiusca, existen casos de mujeres embarazadas que me preguntan, doctora, ¿puedo solicitar pensión de alimentos? Y yo le digo, claro que sí, estás embarazada, puedes solicitar la pensión de alimentos. Pero él dice que no es su hijo, si es, tú solicita la demanda de pensión de alimentos y en el camino hasta que nazca el bebé, te sabrá si es o no es. Pero ya está la demanda en camino. Así es, el WhatsApp es 940-800. Invitamos a poder conversar sobre un tema tan importante, los derechos de una mujer que está embarazada o de una mujer que está dando de lactar o simplemente una mujer que es madre. Y hay que ser empáticos y sobre todo respetar los derechos de las mujeres en este país. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta a la doctora sobre los derechos de la lactancia. A ver, le comento, en este caso, si el papá trabaja por terceros en el salud, ¿tiene algún beneficio el recién nacido? Bien, excelente. Si entendí la pregunta, para que pueda trabajar en este caso, para que pueda solicitar el bono de lactancia, que es el monto que acabo de mencionar, de 820 soles, piden como requisito que haya los aportes directos a E-Salud. Si los aportes son directos a E-Salud, sí va a haber un beneficio en este caso, pues, al bebé recién nacido. Incluso existe el caso de padres que tienen hijos todavía menores de edad o hijas menores de edad que están embarazadas. Entonces, sobre ese caso, hay que ver, el papá trabaja y yo tengo recién 16 años y estoy embarazada. ¿Puedo obtener el beneficio? Sí lo puedo obtener, siempre y cuando se cumpla con este requisito que acabo de mencionar. Si se trabaja para un tercero y los aportes no son continuos o no se encuentra trabajando directamente para la empresa y no hace el aporte correspondiente, no va a corresponder. Pero es importante ver cada caso en particular y es necesario poder llamar a E-Salud, dado que usted ya conoce de este bono que corresponde justamente a la lactancia del monto de 820 soles por cada bebé. Así es. Muy bien, doctora. ¿Cuándo es hostigamiento? Eso, por favor, me lo responde luego de la siguiente comunicación. 12 y 20, esta es la secuencia. Usted tiene derecho de radio exitosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Bienvenida. Señorita, cuando los bebés están nacidos recién, tienen, o sea, lo que ha dicho la otra compañera que dijo, bueno, como quisiera saber si... A ver, vamos a ampliar esa información. Muchas gracias por la pregunta. Sí, le interesa mucho, si está bien, me parece genial que puedan preguntar esta información importantísima. Sí, cuando existe un trabajador justamente y está en salud y hay el aporte mensual, pues sobre esos montos y aportes consecutivos que se realizan y cuando el bebé nació y estaba el trabajador en ese momento, laborando, corresponde en este caso el bono de lactancia del monto de 820 soles. Y se puede tramitar esto en el salud, que es un beneficio adicional a los beneficios laborales que puedan haber. Así es, señora Linda. Muy bien, 940, 800, 800, 12 y 21. Ahora, doctora, yo le hacía la pregunta, ¿cuándo es hostigamiento? Porque a veces normalizamos la violencia y decimos, no es que mi jefe es un poco renegó, no es muy exigente, o es muy duro con sus palabras, no, de repente yo como estoy embarazada quizás estoy muy sensible, ¿cuándo debemos considerar que somos víctimas de hostigamiento? Perfecto, buena pregunta, Katiuska, y yo sé que muchos están interesados por saber esto porque es como tú dices, estoy sensible porque estoy embarazada. Mi personalidad ha cambiado y estoy emocionalmente un poquito mal, pero soy yo, no es él, ¿no? Y eso sucede constantemente. Es importante esta situación. Primero, si una persona te hace sentir mal, no una vez, sino constantemente, piénsalo. Exacto, piénsalo porque ahí podría haber un hostigamiento. Si hay una afectación directa a la persona vulnerando algún derecho y la está limitando a algún derecho que ella sabe que no corresponde, también evalúenlo. Y si, por ejemplo, ve la situación respecto a la afectación directa, como por ejemplo, limitar las situaciones, por ejemplo, dentro de los horarios, y tiene las necesidades, como mencionaba Katiuska, no podía ir al baño, no puede pararse a hablar con el compañero ante una situación y lo hace de manera lenta, porque a veces las embarazadas van lentamente, se acercan a un lugar. No, exacto, no, ¿sabes qué? Siéntate, te estás parando mucho, es que no puedo estar sentada mucho tiempo porque me duele el vientre. No, siéntate. Eso es un hostigamiento porque es constante, no es una vez, porque una cosa es que yo me doy cuenta y digo, está conversando con la amiga una vez. No, si es constante, si me paro porque necesito pararme, si necesito ir a los servicios higiénicos, si necesito realizar alguna actividad física, teniendo que hacerlo porque me encuentro embarazada, pues es una situación diferente. Si bien es cierto, Katiuska, una embarazada no es que esté enferma, y eso a veces también nos dicen, ah, es que estás embarazada, parece que estás enferma, porque no quieres hacer esto o lo otro. No, es la condición que tiene, y a cada embarazo y cada persona es diferente, justamente ante la situación de gestación. Muy bien, doctora Mendoza. Nos vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Quisiera saber, ¿una lactante puede trabajar de noche? Muy buena pregunta. Bien, respecto al tema de la ley que mencionaba, no refiere si puede trabajar de día o de noche. Lo que informan nada más dentro del mismo es que los horarios son como se ha pactado dentro del contrato. Bien, según su régimen que ustedes puedan tener del mismo, pero eso no impide a que pueda tener su espacio para que pueda extraerse la leche materna, porque el bebé recién nacido y hasta incluso dos años, es referencia a los dos años, porque aquí en Perú normalmente puede ser seis meses o hasta un año de lactancia materna exclusiva, y luego lo combinan pues si es mixto o vienen las fórmulas de por medio, ¿no? Entonces va a depender, pero el horario no se establece si puede ser de día o de noche. Lo que se respeta dentro del mismo es que es una hora. Incluso, Catiusca, a veces preguntan, ¿y puede ser más de una hora? Porque tengo mucha leche materna. ¿Puedo tomar en cuenta más de una hora? Porque no me alcanza este tiempo. Si conversa con su empleador y previamente coordina, sí se puede realizar. Como se mencionaba, esto es flexible en su oportunidad. Muy bien, doctora. Vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Catiusca. Quería hacer una consulta a la doctora, que se lo haga por Sánchez. Tengo una hija al cual la he llegado a tener una bebé. El papá tenía sus aportes a salud, pero cuando llegó a nacer la pequeña, le dijeron que no le correspondía el derecho de la cancia. Porque no estaban casados, no había vínculo, vínculo en este caso conyugal, entre el papá de mi, de la menor. Y por eso es que no le pagaron, ya es seis meses. ¿Qué es de cierto ahí en este hecho? ¿Qué tenía que haber sucedido para que reciba la cancia? Y una pregunta, discúlpenme. ¿Está registrada con el apellido del padre de la bebé? Claro. El detalle es de que no nació en salud, por los mismos hechos. Tampoco le hicieron atender. O sea, nació vía SIS. Muy bien. La atención del parque. Sí, disculpenme. Ya, bien. Como ha sido SIS, en este caso hay que considerar lo siguiente. Sí ha tenido que tomarse en consideración el salud dentro del mismo porque el padre sí estaba aportando. Y la madre, y en este caso el lactante, correspondía que esté dentro del mismo. Bastaba incluso con el registro del bebé como hijo biológico y legal del aportante en este caso. El salud no tuvo que haber rechazado esta información. ¿Por qué? Porque el papá, o perdón, la mamá ha requerido el servicio, ha requerido justamente afiliarse de salud y no ha podido. ¿Hay qué estamos haciendo? Estamos limitando el derecho del lactante, limitando el derecho de la madre, porque bien clara la ley indica que tiene que estar aportando en el nacimiento del bebé. Y el bebé había nacido y el papá sí estaba aportando, pero el salud no dio el acceso a. Entonces también es importante poder complementar esos conocimientos en las entidades públicas para que no se vaya a mellar el derecho de las personas y más aún de un recién nacido. Así es, doctora. ¿Y para cerrar, puedo llevar a mi hijo al trabajo si no tengo con quién dejarlo? Bien, en el tema laboral va a tener que ver mucho tu empleador, ¿no? Y la comprensión que puede haber del mismo, dado que la ley es rígida justamente para el ámbito laboral y para la protección laboral de los trabajadores. Respecto al tema de si puede acercarse o no, ha habido casos, pero no especifica la ley exactamente que tiene que ir el hijo por algún motivo en particular, porque pueden haber distintos motivos, pero va a depender mucho de la conversación previa que pueda haber con el empleador. Muy bien, gracias a nuestra invitada, la doctora Mayra Mendoza. Esta ha sido la secuencia, usted tiene derecho. Gracias.